Aquí estamos otra vez más con el Civilization Beyond Heart Al final he decidido convertir el primer vídeo que hice así en plan tipo presentación, descubrimiento del juego en una serie Así que vamos a continuar con nuestra ciudad de Lecoeur Y nada, como habéis visto que tiene buena acogida vamos a darle cañita a este juego que está muy muy guapo Vamos a darle a este turno, que lo habíamos dejado antes de que pasara el turno Y nada, seguimos... Vale, los exploradores se nos han curado, que les puse la opción de fortificar hasta curarse Y vamos a seguir explorando este planeta A ver, atacarles en colina no tiene mucho sentido Y claro, como son alienígenas, son autóctonos de la zona, pues no les afecta el miasma Entonces vamos a ir retrocediendo poco a poco hacia la capital La única ciudad que tenemos de momento Y vamos a desarrollar una nueva virtud Sé que cuando... Cuando conseguimos cuatro virtudes, creo que eran en un árbol Pillamos un extra de una o algo de eso Entonces vamos a ir poquito a poco Aquí está, cuatro virtudes más de nivel uno hasta el siguiente bonus de sinergia Ahí está Y otro bono... Entonces vamos a intentar ir poquito a poco Si queremos ir por la rama de poder Pues tal, si queremos ir por eso, pues vamos a intentar Aprovecharnos de los bonos de sinergia Que siempre es muy bueno, es una buena idea hacerlo Ok, pues siguiente turno Ok, pues siguiente turno Ok, pues siguiente turno Aquí veo Aquí veo Procesando el turno de potencias menores Mandira Aquí veo Procesando el turno de potencias menores Oh, la verdad no puede ser abierta. Habla de tu alma. ¿Por qué se ha deshidratado? ¿Por qué se puede tener y gastar favores? Actualmente nos debe celo favores, o sea que es tontería. Pues poca cosa, yo creo que hay... Firmar la paz, declarar la guerra... No creo que nos dejen hacer mucho, así que adiós. Me importáis un pedo. Pero me gustaría saber una cosa, y es que si puedo hablar con ellos en cuanto quiera. Sí, bien verás. Clicando en la ciudad, lo pude hacer. Lo de la ruta comercial seguramente sea como en Civilization 5, que tendría que tirar una carretera hasta allí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, es producir trabajadores, creo que sería buena idea, para que vayan trabajando la tierra. Me voy a mover hasta aquí, que quiero tener vigilada esta zona del norte, que no tengo mucho explorado. Tenemos una unidad de trabajadores, debe ser que ya la habíamos... Mandado a hacer, entonces creo que me voy a decantar por hacer una reliquia de la vieja tierra, que nos va a dar... Es como el templo de Civilization 5, realmente. Nos da cultura... Y poco más. Cuesta algo de mantenimiento, pero bueno. Entonces los trabajadores... Es que lo tengo muy chungo para... Para tirar una carretera hasta la ciudad esa, porque están las miasmas. Y o sea, sí, podríamos construirlo, pero claro, se van a comer menos 10 de energía los trabajadores. Y a lo mejor incluso la pierdo o algo de eso. De todas formas, no me voy a arriesgar. Voy a ir hacia la llanura, aquí donde hay fruta y tal. Y si me dejan hacer campos de cultivo o algo así, como en Civilization 5, lo haremos. Ok. Procesando... Claro, cada vez van habiendo más turnos. El universo está en progreso o en entropía. Elegimos progresa. Has investigado una nueva tecnología, la innovación. Permite el edificio de depósito comercial. Permite las unidades colonizador, convoy comercial y barco mercante. Una unidad comercial naval. Vale. Como de momento, la ciudad que hay aquí está en mitad de la tierra, no nos sirve de mucho. Pero ya tenemos... El árbol de... De innovación investigado. Podríamos... Construir una gavarra de trabajo. Pero creo que esto es para el mar. Hombre, nos viene bien. Porque nuestra ciudad es costera. Pero quizá nos convenga ahora decantarnos por otra rama que nos... Nos de, por ejemplo, la salud. Vamos bien de salud. Y algo que me gustaría tener... Es... Producción. Que produzcan más rápido las... Las ciudades. Neurolaboratorio... Hombre, un poquito de ciencia también estaría guay. Cultura... Hay que ver que nos dan los... Los árboles. Producción. Mira aquí, por ejemplo. Producción por quitina. Producción... Pues quizá la química orgánica... Bueno, claro, tendríamos que desarrollar antes la química. Pero sí, ya tendríamos una recicladora. Me gusta, me gusta. Ven, nos quedamos con la química. Que nos va a venir muy bien. Hay que ir aumentando la... La producción. Porque si desarrollamos muchas tecnologías que aumenten la salud. Pero luego no las construimos rápido. Vamos a... A notar ahí un... Un retraso en la velocidad de... No hacer nada... No hacer nada y punto. Nos movemos hasta aquí. Cápsula de recursos de descubierta. Mucha miasma por aquí, pero bueno. Vamos avanzando poquito a poco. Vale. El trabajador, ¿qué puede hacer aquí? Modo ir en ruta A. Construir una plantación. Construir una carretera. Creo que voy a hacer... Lo antes posible... La carretera. La tiro por aquí. Pasamos por la colina. Y luego hasta aquí. Es que me interesa. Porque... Nos proporciona... Nos proporciona cosas chulas. Entonces vamos a ver que los trabajadores hagan eso. Y el colonizador. ¿Qué hace el colonizador? Puede... Ah, claro. Los colonizadores nos dejan hacer nuevas ciudades. Mola, mola. Depósito comercial. Bueno, la reliquia de la vieja tierra la quiero tener. Así desarrollamos cultura... La cultura antes. El 25% de producción de la necesidad en energía. Desarrollo de investigación. Desarrollo social. Ah, mira. A lo mejor... No, no. Yo quiero... El recurso de la tierra. Esto puede ser... Si nos quedamos sin nada que construir. Podríamos... Claro, claro. Tiene sentido. Si nos quedamos sin... Sin... Nada que construir. Y no nos apetece hacer ninguna unidad. Podríamos usar el desarrollo industrial para convertir la producción en energía. Desarrollo de investigación para convertir la producción en ciencia. El desarrollo social para convertirla en cultura. Y agrícola para los alimentos. Tiene sentido. Porque si nos quedamos sin... Nada interesante que hacer. Pues... Aprovechamos la... La producción. No producimos cosas que no tienen sentido... De manera estratégica. Central. La C.R.A. Podemos hablar con ellos. A ver si quieren hacerle un acuerdo de cooperación. Tampoco quieren. Declarar la guerra. Exigir. Podríamos hacerlo, ¿no? Elementos. Tienen un huevo de energía nada más empezar, eh. No. 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 Bueno. Tampoco quiero llevarme a malas con la gente. Pantano. Vamos al pantano. Y los investigadores. Esto. Los exploradores que vayan a la cápsula. Has encontrado un reactor de fusión portátil dentro de una cápsula de recursos. Logras activarlo a pesar de los daños que sufrió durante el aterritaje y te proporciona 70 de energía. Perfecto. Ahora incluso podría llegar a comprar algo aquí en el ECOEUR. Incluso algún terreno que me beneficie. Es que los que veo de momento están bastante bien. Y no siento necesidad ninguna. Salvo este de aquí. El resto me parece... Me parece coherente. Me parece que... Osea. Me parece que no... No me parece que tenga que gastarme dinero en ellos. Cambiar producción. Comprar. Osea. Podríamos comprar un explorador. Y la reliquia de la vieja tierra. Como de momento no me interesa. Vamos a guardar los... Los puntos de energía. Y vamos a seguir ahorrando un poquito. Unidad que espera órdenes. Dormir y punto. Los africanos. Aquí llega a otra... Otra ciudad. Magán a nivel 2. Los africanos que han venido a conquistar también el mismo planeta. Me dice lo mismo que todos No quieren cooperar Están ahí neutrales En fin Vamos a comernos ahí Este ataque no es recomendable Deja que lo reconsidere por favor Que me van a comer Es que nos hemos comido Unidades alienígenas de lleno Vamos a movernos por aquí Vale, el trabajador ya ha hecho una carreterita Y como aquí no podemos Que hay un acantilado muy tocho Vamos a venirnos aquí Construir un generador Construir una granja Por el momento la carretera es primordial Es lo que más me interesa ahora mismo Y visto que esta zona está despejada Vamos a hacer una poco la vuelta Y seguimos investigando por esta zona con los soldados No muy lejos de la capital Para que no ocurran desgracias Hasta aquí Es que incluso podría invertir en el desarrollo industrial Producir energía Y comprar edificios por energía Pero creo que sale más fácil hacerlo de esta manera Decisiones de la misión Recuerdos del pasado Decisiones de la misión Nuestras reliquias han causado un cisma ideológico entre nuestros ciudadanos Algunos creen que las reliquias de la vieja tierra Juegan un papel decisivo a la hora de ofrecer consuelo a la gente Por la pérdida de su antiguo hogar Quieren que sea un lugar cerrado Un santuario Otros piensan que son un valioso depósito de seguridad tradicional Que debe ser estudiado y mostrado al público Para que la comunidad aprenda a aceptar su nuevo hogar O sea, tenemos la opción de que las reliquias no cuesten un mantenimiento O tenemos la opción de potenciar la cultura que nos da las reliquias Vamos a potenciar la cultura que nos da las reliquias Las reliquias están a la disposición del público como cualquier biblioteca Para la que los ciudadanos puedan estudiar sus contenidos Los primeros informes indican que ya están fomentando un mejor entendimiento de nuestro modo de vida Vamos a movernos por ahí Se ha descubierto un nido alienígena Ah, o sea Mientras exista esa grande forma de vidas alienígenas Misión completada, ok O sea, creo que esto a lo mejor me salió el otro día Y esto también es como... ¿Qué forma tienen los nidos alienígenas? No, no se parece a esto de aquí tampoco Hay que andarse con cuidado Porque los nidos alienígenas son efectivamente como los pueblos bárbaros De los campamentos bárbaros de civilización 5 Entonces son cosas que hay que destruir Creo que iré mandando a los soldados poco a poco hasta aquí Y atacaré la... Atacaré el nido alienígena Solo quiero que os deis cuenta de que está en un bosque Llanura y colina No sé cómo es Y río Increíble Pero claro, eso ya es como una especie de... Empiezan a spawnear bichos ahí Y se puede liar muy gorda Vamos a mover esto de aquí A esta zona que no hay mías más Y los soldados los voy a redirigir hasta... Parte de arriba Siguiente turno Han pasado los turnos bastante rápido El año 2622 Llanura y colina Bien, una casera de recursos descubiertas ¿Y eso qué es? Espera, espera, espera Que quiero ver ¿Qué es esto? Dragón marino alienígena Ojito al bicho, eh A ver... Donde no haya mías más... Aquí Ahí está Estos, pues... Como hay mías más ahí Los movemos aquí Y construimos una carretera Ahí están currando Mola el robot Y siguiente turno La química todavía queda... Como unos 10 turnos para descubrirla Y aquí vamos a coger a Kassula 50 de energía A ver, que no tenemos que terminar en un sitio con mias más Es importante Hasta aquí Decisiones de la misión Eligen una estación para autorizar decisiones de... No sabemos... Ah, de la misión Varias empresas nuevas desean establecerse cerca nuestro Proporcionan servicios que podrían sernos útiles Nueva Gabilonia proporciona un punto de energía y tres de cultura Cualquier ciudad que establezca una ruta comercial Sacleton proporciona una de cultura, una de producción y dos de ciencia para cualquier ciudad que establezca una ruta comercial ¿Qué empresa te gustaría probar? O mucha cultura o mucha cultura o mucha producción y ciencia Me gusta... Me gusta Sackleton Ha recibido Sackleton Ha recibido Sackleton, se ha establecido cerca nuestro Se ha descubierto una estación Se ha descubierto Sackleton Ha quedado bastante cerca, eh De hecho Voy a tener la suerte de que me va a coincidir... Tirar una carretera para los dos sitios Porque va a pasar por aquí Por aquí Va a estar guapo Me va a llevar dos ciudades libres de estas por... Por toda la cara A ver, que no haya miasmas Por aquí Y tengamos cuidado con el dragón marino este No sé qué estadísticas tiene, no me deja verlas Terreno de aluvión Bueno, aquí Alterna la vista entre el orbital Misiones y victorias Modernizar unidades Operaciones secretas Disculpa Quizá pueda ayudarte La pantalla de operaciones secretas te muestra la ubicación del estado de cada agente secreto Desde esta pantalla puedes trasladar a los agentes y asignarles nuevas operaciones Bueno, esto imagino Que será como una especie de espías y demás Que desblocaremos más tarde Virtudes Ok No está mal Es lo bueno de Civilization Que siempre empezamos sencillamente Pero luego se empieza a complicar todo Pin, 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 pin Ravost La Federación no es dama La Federación no es dama Ya, ya Hablar Acuerdo de cooperación No, pues Vale, a pastar ¿Hacia dónde estábamos llevando estos? Hacia el nido que había descubierto Por allí Entonces vamos a ponerlos aquí Cerca del silicio Y estos van a tener que venirse aquí a la colina A trabajar en una carretera en unas colinas Pero bueno Todo sea por evitar las miasmas Que no me gustan nada Mi asma Aquí Disculpa Quizá pueda ayudarte Descubrir artefacto Oh, un artefacto, eh Entonces imagino que tendría que poner el explodador allí Y luego usar una habilidad especial ¿Qué son los artefactos? Hay cuatro tipos de artefactos Los asentidos Vale, está hablando aquí Ordena al explorador que excave el lugar Para ver si encuentra algo que valga la pena Gracias Luego le ordeno que excave Claro, esta es la función que tenían Creo que unas unidades en civilización 5 Que podías excavar Zonas Soldado, explodador, barco mercante Trabajador, convoy comercial Entiendo Hombre, un colonizador No os vendría nada mal Lo que voy a hacer es construir un convoy comercial Y el colonizador creo que lo compraré cuando llegue a nivel 4 de población Pues si acaso las carreteras no son lo único que necesitan Las ciudades para mantener una ruta Yo construyo eso Me quiero asegurar de llevarme los beneficios por estar ahí Haciéndole las pelotillas Vamos a vernos aquí Y aquí Construir una carretera Luego este lo llevamos aquí Y siguiente turno Si me acerca Explodador poli... No sé qué Nada Organizar una expedición Venga, vamos A ver, tampoco quiero invadir el territorio de estos Que no tengo muchos soldados Incluso los míos están un poco tocados Desarrollar una virtud Ya hemos conseguido Buscar en los restos Oh pues, no está nada mal, eh Complejo militar industrial Me gusta más la de buscar a los restos Ah, claro A lo mejor me interesa Premunición Mira, a esto le voy a coger Porque lo que me interesa son Que sean las virtudes de nivel De nivel 3 Las que vaya O sea, de nivel 1 Para conseguir la El valor de sinergia Que es conseguir una virtud gratuita Así que las otras de De la rama de poder No me interesan mucho Cuatro virtudes de conocimiento Hasta siguiente Bueno, es de la sinergia Vale, a ver Dos Más Bueno, de momento Vamos a tirar por premonición Que me interesa Pillar Pillar ciencia Han hecho un bombardeo Victoria menor No, no me interesa Tienen también aquí Un colector solar Como ven en esta pantalla Yo tengo uno en Lecoeur Pero este de aquí Me interesaría moverlo La verdad Ahora mismo No sé si se puede mover Despertar unidad ¿Cómo se mueven A estas unidades? O sea, es una Es una pregunta Bueno Información adicional No te la vamos a dejar La vamos a dejar ahí Duérmete El siguiente turno Tampoco quiero ir construyendo Las colonias Cerca de una de otras Porque luego se empiezan A robar los recursos Y es muy molesto Otra potencia Menos llega Cidadela En vez de ciudadela Cidadela El pueblo unido De Sudamérica Le da la bienvenida Ah, mira Uno que habla de español Por lo menos Vamos a conversar Lo sentimos Llega o que quiera Apertura de la frontera Vamos a conversar Nada Ninguno me hace En el puto caso Nada, tampoco le vamos a atacar Yo me centro en destrozar nidos Vale Aquí ya han construido la carreterita Vamos a hacer un trozo más aquí al lado Carretera Y el siguiente turno Mira, al final estos quieren hacer un acuerdo de cooperación Venga, vamos a cooperar Me parece perfecto Que podamos hacer una Una cosa así Vamos a negociar Eso es tan verdad Me gustaría cambiar No sé Quizá producción de energía por ciencia Algo de eso A ver si me dejan Si el trato funcionará bien Bueno, pues mira Negociar Claro, creo que les he perdido Bueno, es un trato por 30 turnos Vamos a quitar esto de aquí Vamos a intentar abrir las fronteras No, no lo pueden hacer Alianzas Alianza no Obtener favores Y gastar favores Eso es tan verdad Vale El nido que estaba Ahí Pues es que ya está mi asma En el nido Va a ser una tarea difícil Ah, esto es alguien que quieren cooperar Venga, vamos a cooperar La ecuadora ha crecido Muy bien Vamos a movernos donde no haya mi asmas Que las mias Que las mias no son muy malas Vamos a hablar con los Como se llama Quebizanos Uf, a ver ¿Dónde estaban estos? Eran estos Sí que han crecido, ¿no? No, estos no son Hola ¿Dónde estabais vosotros? A ver ¿Soyis estos? ¿No? ¿Dónde estáis? Aquí Negociar 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 Acepto sin duda Ah, pues nos han dado de todo Como lo harán Ah, no Les he dado yo Ciencia Les estoy dando ciencia Ahora, ahora Que la estoy liando Eh Quiero que me deis Energía Ahora me decís que me peine, ¿no? Qué cabrones Fuera Fuera Aunque les estemos dando Ciencia y demás Es igual El explorador ha descubierto Algo maravilloso Hay más lugares como este Repartidos por el mundo Quizá deberías crear Más exploradores Para enviarlos A investigar De repente Le cojo y rezobe Un aumento de De 80 La producción Un mundo Con 4.000 millones De años En recursos Compartido por apenas Un puñado de personas Aquí vamos a hacer Una fortuna Je Bueno Nos hemos desarrollado La química Que nos dan Unos cuantas nuevas Cosas interesantes Que hacer Me voy a decantar Por la recicladora Bioquímica Me la bioquímica Sin duda Sin duda Nos da Que todas Estas de agua Nos den Un modificador Muy importante Estando en la costa De momento No tengo necesidad De hacerlo No estoy obligado De hacerlo Asimilador de materia Producción Más 3 Más 3 Más 1 Producción Porquitina Me voy a decantar Por la química Organica Y luego Será la bioquímica Cuando ya La ciudad Sea muy Tocha Ya estaré Obligado A usar Casillas De agua Por ahora No es necesario Vale Estos Que son Los soldados Vamos a dirigirlos Hacia El nido Y a ti Te voy a llevar Hasta aquí Y construye carretera El convoy comercial ¿Cómo se usa? Cambiar ciudad de origen Fundar ruta comercial Con La base Firewall O Shackleton ¿Cuál es la que estaba Más cerquita? Espera un momento Shackleton Así es El explorador Que ya Ha investigado La zona Lo vamos a mover Hasta aquí Mantico las alienígenas Cuidado con esas Que yo creo que Si que disparan Siguiente turno O sea Que esta es esta Anda ya Debo responder Con violencia Tú verás La que está rodeada De alienígenas ¿Sabes? Vale Nos baja el movimiento Porque estamos cerca De unidades enemigas Entonces Nos vamos a mover Hasta una colinica Lejos de esos Alienígenas Que no quiero Pillar cachos Lo sabéis Lo sabéis El ecovebro ha crecido Y está produciendo La recicladora Que le darán en nada Y yo mientras tanto Voy a intentar Pelotear un poquito A estos Y hacer una alianza Este trato funcionará bien Nos tenemos cerquita Nos aliamos con esto Nosotros Como nos están muy lejos Todavía En un momento No me ha lio ni nada Me gustaría hacer un acuerdo De cooperación Para la mejora De nuestros pueblos ¿Qué decís? Pues venga Vamos a cooperar No apagaréis A vuestro debido tiempo Danos 10 turnos Para prepararnos Ya empieza Empieza a ver Empieza a ver Tortas aquí ya A ver El nido Estaba ahí A ver Un sitio Que no haya Miasmas Aquí Uh La casa de recursos Vamos a movernos Hasta aquí Vamos a tener cuidado Tampoco Nos acribillen Los otros Y yo creo que Pues Visto que vamos A darnos De tollina Con Con el enemigo Vamos a construir Una de soldado Pero En Lecoeur Vamos a comprar Un convoy comercial Me he enterado De que has Fulgado amistad Con la unión africana Me alegro de verlo Yo también estoy En buenas relaciones Con ellos Vale En mi idea Yo he hecho lo mismo Quizás La tendencia progresiva Pueda depararnos Grandes cosas En el futuro Vale Me he enterado De que has Fulgado amistad Con la unión africana Me alegro de verlo Yo también estoy En buenas relaciones Con ellos O sea Parece que Nos vamos a liar Todos contra Los chulos Que hay en todo el medio Contra los de central Vamos a movernos Hasta ahí Si claro Ahí están Pariendo Directamente Alienígenas Funda un puesto Solo para tres ojos Hemos recibido Una misteriosa transmisión Cifrada De origen desconocido Con esfuerzos Considerables La hemos descodificado El texto limpio Reza La célula Culper Necesita infraestructuras Para operaciones secretas Se acepta Se recompensará A su debido tiempo Investiga la tecnología Informática Necesitamos informática Para descifrar Lo que sea O como sea Estos son los Trabajadores ¿No? Eh, si Trabajador Vamos a terminar De tirar la carretera Hasta aquí Porque estos También van a fundar Una ruta Con La base Far One Sí Bueno, no creo que me ataquen Así que vamos a pasar Cerca de los alienígenas Y luego intentar Largarnos Por aquí veo Exploradores de la CRA Que son estos de aquí Yo creo que les voy a tener Que dar un toque de atención A ver que podemos comprar Nada Está bastante caro Toda la mayoría de las cosas Así que nada Cambiar producción No No me interesa cambiar producciones Vamos a hablar Con los que están aliados Con Negociar Quiero hacer una alianza Con vosotros Muy bien Y adiós Pero con los de la izquierda aquí No voy a hacer la alianza Montaña Eso no podemos Pasar por ella Vamos hasta ahí Y esto ya que se muevan lejos De las mantícoras Muy bien Procesando turno Unión africana Y ahí se ha quedado A saber que están tramando Y bueno Pues Las cosas progresan Más o menos Como en Civilización 5 Claro La escala De tecnologías No es tan Notable Panasiática Hablar Recuerda de cooperación No Pues Neutral Buena Ahí los dejamos Madre mía Lo que está saliendo De este nido Madre mía Vamos a atacar En el combate que vemos Soldados Vamos a avanzar Y los exploradores Que se vengan Más hasta aquí Misiones actualizadas La caza del gusano Sacrifiqué mi pierna Para salvar la vida Cuando me enfrenté Al gran gusano Ahora empleo Toda la furia De que me produce Mi cojera En cazar Cazo Al velor de tierra Cazo Cazo al gusano Y viene un gusano de asedio Se ha acabado con cero Wow Esto será el gusano Ese de asedio Gusano de asedio De alienígena Es un bicho Toto chaco Vamos a Producir El laboratorio Me gustaría saber Que precio tiene En energía El laboratorio No, tampoco voy a comprarlo ¿Verdad? Así que nada Nos olvidamos Y vamos a construir Una nueva unidad De soldado Para la guerra Que se avecina A ver Tenemos que aguantar Ahí en el bosque Las criaturas alienígenas Nos están petando Pero, pero, pero En plan a saco Uno ya se ha extinguido En el combate Ya puedes concederle Una pequeña bonificación Ah, que guapo Esto es como lo de Como en el otro En la civilización 5 Vamos a intentar Recuperar Vamos a hacer que recuperen Y a estos Los vamos a Fortificar Increíble Imaginaos La 43 con 2 De fuerza Increíble Los tortazos Que pegan Estos bichos No, a las miasmas No tenemos que ir Vamos a movernos Hasta ahí Y bueno Este Los trabajadores Ya han hecho Su parte Vamos a movernos Hasta ahí A los soldados Que vayan avanzando Hacia la CRA Los terrenos No tengo necesidad De comprar ninguno De hecho El que tenía El ojo Echao Lo han conquistado Por decirlo así Se han expandido Hacia esa zona Y comprar Podemos comprar Una unidad De explorador Nos podría venir Bien para descubrir Cásulas Pero Me da Me prefiero Reservarme Los puntos De combustible De esto de aquí De energía Para otras cosas Ahí se mueven Las caravanitas Estamos arriesgando Muchos Al explorador Pasándola Ahí entre Entre esas zonas Pero bueno A ver Vamos a movernos Hasta la siguiente Colina Estos aquí Me recomiendan Construir Una granjita Me parece bien Me parece correcto Siguiente turno Cultura desarrollada Elegir producción Vamos a elegir La producción Esta vez Vamos a hacer Una unidad De Colonial De colonizador Vamos a hacer Una de colonizador Que va haciendo falta Ya Y desarrollamos Una virtud También Conquistar Un puesto enemigo Funda Inmediatamente En su lugar Tu propio puesto Es importante Costumbres Sociales Ganas Por Completar Expediciones Más de 10% De producciones De edificios Venga Vamos a hacer esto Unidad que espera Órdenes O sea El maldito gusano Se está moviendo Mucho Y casi Me está persiguiendo Vamos a movernos Hasta el bosque Que es una posición Defensiva Y esta unidad De soldado También que vaya Siguiendo los pasos De la otra Hasta ahí Y Voy a comprar Una unidad De explorador Creo que me va a hacer Falta Porque esta zona Está sin Explorar Y necesito ir Echando un ojo Hacia donde Voy a llevar Los colonizadores Vale Estos de aquí Ya se han curado De todo Entonces Los vamos a A mover Ahí Victoria decisiva Venga Vamos a por ellos Al final Va a sobrevivir Uno Me va a hacer La puñeta Si Me sobrevive Uno Pero bueno Estos si que Me repatean O sea Te meten Por la zona Del agua Al menos Hemos matado Uno Has ganado Veteranía Es que No me gusta Usar Las ventajas De veteranía Para curar Las tropas Se ha descubierto Una estación Se ha descubierto Estación Hekima Vale Vamos a echar Los De momento Les vamos a dar La disciplina Y los echamos Hacia el bosque Es que No me gusta Usar Los adelantos De las tropas Para curarlas Está bien En momentos dados Pero prefiero Que tengan Adelantos Que en el futuro Les sirvan Para el combate Que les dopen El gusano Como nos descuidemos Se va a comer A los A los tíos estos ¿Seguro que quieres hacerlo? Si Pues nada Hasta luego Debe declarar la guerra A Susan Ultama La declarada La guerra Y A ver Los aliados Les han declarado La guerra Obviamente Vamos a intentar Buscar Una zona Aquí De la granja O bien Podríamos intentar No hay No hacer nada Un momento Alerta Anda Fortificar Tampoco Vamos Vamos a Vamos a Podernos Hasta ahí Aquí Vemos Estos son De los Poliastranos Esto Con esto No me llevo Mal Así que Nos movemos Por aquí Y la unidad De explorador La mandamos Dirección Sur Claro Tenemos que Bordear Las miasmas O no Quizá No haga falta Bordearlas Si Lo vamos a dejar Aquí Con los dos Movimientos Creo que Los podré Poner ahí En el siguiente Turno Y evitar Tragarme Daño Ahí Es que Esto Va Va a ser Lo que Me va a hacer Que cueste Un montón Conquistar Una zona Que son Los bombardeos Estos van A pillar Mucho Esos Disparan Directamente Y nos Enfrentan Al combate No es como Esto Que es como Ataque Cuerpo Cuerpo Pero Aéreo Nada Ahí me han agribillado La unidad Ha caído Una unidad Ah A ver Ahí No hay Eso Esto Lo vamos a retirar Al menos Hasta la Aquí es que No sé Si hay mi asma Entonces Lo vamos a poner Aquí Wow Ni daco Alienigen O sea Creo que son Dos nidos Alienigen Dos nidos Alienigenas Vale Estos los hemos Capturado Así que Hasta aquí Que los vamos a mover Estos son aliados O Más o menos Tampoco me llevo mal Con ellos Y estos Como ya he dicho Que termine el turno Ahí Me he intentado hablar con los aliados A ver si consigo sacar algún beneficio Buen Buen Tienes una deuda de energía A ver que te parece Te quiero dar dos por dos Proponer ¿No? No Cuatro Venga tío Acepta Que necesito ciencia Que las estoy regalando por otras partes Y al final Me voy a seguir perdiendo A ver Seis No te voy a dar más Pues hala No te peines No esta vez Fufus Buah Esos los han acribillado Nunca hay otra unidad Fuera La estación Hekima La de tres de alimentos Y una de cultura Fas Estos los voy a fortificar aquí Y estos Los vamos a ir mandando poco a poco Hacia mi zona Y ya que les hemos capturado A los trabajadores Nos los quedamos Aquí va a ser difícil salir Sin tragarnos una miasma Vamos a ponernos ahí Y le damos a No voy a hacer nada Siguiente turno Vamos a ponernos Hasta ahí Vale Los trabajadores Que vayan llegando Ahí no hay miasma Perfecto Ahí veo Exploradores de la CRA A lo mejor incluso Les ataco Con mis Propios exploradores Y A ver Nos han reventado Varias unidades Esta Esta la cosa chunga Después del colonizador Creo que haré Más Más soldados Porque comprar No los puedo comprar Es una guerra Que no tengo muchos recursos Tampoco Tu explorador Ha visto algo raro Cerca Podrían ser Unas ruinas Algunos restos O algo de origen De origen Ordena al explorador Que escabe el lugar Para ver si encuentran Algo que valga la pena Los exploradores enemigos Vamos allá Pero hace falta Les damos de leches Aquí hay que pegarse Por los recursos Piun 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 Aquí Vamos a construir Una plantación Y estos Que se vengan hasta aquí Siguiente turno Los exploradores ¿Se han pirado O siguen ahí? ¡Se han pirado! ¡Nos han! Pasamos de todo Sí, han venido Como unas perras cobardes Vamos a fortificar Estacularse Y estos Pues yo creo que es buena idea ¿No? Hacer una Una gran gica aquí Y nada Por aquí creo que voy a dejar Este capítulo Este segundo capítulo De esta serie De Civilización Beyond Earth Para mí es un sueño Hecho realidad Poder jugar en un planeta Distinto De lo que sería Un planeta más basado En la Tierra Y nada Un placer Entreteneros Y Espero que Os sigáis la serie Y os guste Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!